Las condiciones inestables continuarán en la mayoría del territorio nacional, por lo que la Comisión Permanente de Contingencias ha decretado alerta verde para 13 departamentos de Honduras para las próximas 48 horas. Y es que según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de la COPECO, las condiciones inestables continuarán por las siguientes horas, esto a causa de una vaguada que afecta a nuestro país. Se continuarán presentando precipitaciones en forma de lluvias, chubascos y acompañadas de actividad eléctrica, presentándose estas condiciones más que todo en las horas de la tarde y en las primeras horas de la noche en la mayor parte de nuestro país. Sin embargo, esperamos de que estas condiciones se estén acentuando o se estén presentando con mayor intensidad, o sea, con mayores montos acumulados, sobre lo que corresponde a la región sur, parte de la región central, sobre el occidente, el suroccidente y el suroriente de lo que es nuestro país. La alerta verde es para que las zonas en riesgo de los 13 departamentos se mantengan en constante monitoreo por la crecida de ríos o deslizamientos y evitar hechos lamentables. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Drum les informó Denis Salgado.